La Fiscalía General del Estado de Michoacán expidió los acuerdos por el que se emite el ofrecimiento y entrega de recompensa para quienes aporten información fidedigna, útil y oportuna que conduzca a la localización de Julio César Fajardo Bárcenas y José Herrera Nolasco, probables responsables del delito de homicidio calificado ocurrido en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, el pasado 11 de noviembre. Señala un comunicado de prensa que, derivado de actos de investigación emprendidos con motivo de estos hechos, la Fiscalía General del Estado obtuvo datos de prueba, objetivos y contundentes para acreditar la probable responsabilidad de los investigados, por lo que se solicitaron las respectivas órdenes de aprehensión, mismas que fueron obsequiadas por un juez de control. El monto de recompensa por la información que conduzca a la localización, aprehensión o detención de los investigados es de $100,000 pesos por cada uno. Cabe mencionar que el número confidencial de identificación, datos personales, así como las actas que se levanten y toda la documentación e información que se genere, se clasificará como estrictamente reservada y confidencial en términos de los artículos 106 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos aplicables. Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin